¡Ya soy Amara, que rima con Rara! ¡Hola, lagarticornios! Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Hazlo por... Y vaya por mi maquillaje, pero me estoy maquillando natural últimamente. Entonces, no sé si se suscribirían. Eso me genera un poco de crisis. Pero suscríbanse a... Mis bebés, el día de hoy vamos a hacer un video que me genera un poco de temor, terror. Ustedes saben que yo soy bien dramática y yo a todo le veo su lado de película de terror y esto me genera mucho miedo. Vamos a pasar 24 horas en el baño. Mi baño es muy pequeño, eso me genera aún más miedo. Porque si entrara un fantasma, probablemente entraría muy rápido. O sea, llegaría muy rápido donde yo estoy. Pero si yo fuera Kardashian, 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 y tuviera un baño de, no sé, cuatro pisos, pues no sería tan fácil. ¿Saben mi drama? Estuve viendo que ustedes me dijeran que hiciera 24 horas en el baño. Aparte, mi hermanito lo hizo y me gustó mucho su video. Entonces, bueno, vamos a intentarlo. Está bien, vamos a lograrlo. Así que comencemos. Jue puerca. Bueno, las cosas que necesitamos para pasar 24 horas en el baño son... Bolsas. Una cobija. Una almohada. Mi celular. La cámara. Una sudadera rosa. Porque yo tengo que hacer ejercicio. Mi portátil para ver series. Porque, amigos, yo me aburro, ¿o qué? Mi aro de los TikToks para poder hacer TikToks mientras estoy adentro. O sea, no puedo dejar de producir. Mi maquillaje está en el baño, entonces no hay problema. Y una moña, pues, para recuearme el pelo cuando voy a hacer ejercicio. Y esos son los materiales que voy a buscar ahora mismo para entrar. Bueno, desde aquí ya tenemos todo. Entonces, aquí tengo la almohada, tengo las cobijas, tengo unas bolsas para poner ahí, pues, porque obviamente está mojado y sucio. Entonces, bueno, empecemos. Las bolsas las tengo que poner... En cada lado, amigos, pero esto no está de nada fácil. ¿Saben qué? Mi trauma es que se abra la ducha mientras acuesto. Primera bolsa, check. Segunda bolsa, check. Uf, amigos, yo soy flas, ¿sí ven? ¡Tarán! Bueno, esta es mi pijama. Es una camiseta ancha, enorme, como para dormir, relajada. Y unos shorts debajo. Y ya, esa es mi pijama. Urbana. ¿Ves? Esa la va a dormir. ¿Ves? Tengo la siguiente crisis. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Entonces, yo siempre dejo una luz prendida. Pero esta luz es como demasiado... ¡Pum! ¿Sí me entienden? Entonces, no sé si apagarla y dejar el PC prendido, pero me da miedo. O sea, tengo miedo porque voy a dormir aquí en el baño. Bueno, ya que tengo aquí el portátil, voy a poner mi serie pop, que es la de las Kardashian. Bueno, mis bebés, ya estoy aquí adentro de mi cama. Y ya traje aquí el portátil para poner la serie de las Kardashians. ¿Ves? Les voy a contar algo. ¿Ves? Ellas son muy Kardashians, ¿ves? Es impactada. ¿Ves? Viene que estaba viendo la serie y es como toda... ¿Qué? ¿Nos vamos para Las Vegas? Sí, vámonos para Las Vegas. Así yo. O sea, imagínense uno poder decir como... ¡Vámonos para Las Vegas mañana! ¡Vámonos! O sea, amigos, eso es Kardashian, Kardashian, Kardashian. Vean pues porque yo no tendría para irme a Las Vegas. Bueno, mis bebés, ahora vamos a dormir. Entonces voy a acostarme, voy a dejar aquí el portátil prendido porque pues tengo miedo y voy a apagar la luz. Y voy a tratar de dormir porque las bolsas pues súper incómodas como suenan. Y segundo, pues la cobiya es súper como delgadita y mi cubrelecho de la cama es como súper gruesa. Entonces, bueno, amigos, ya que ya... Ya sé qué hacer esto, ¿saben? ¡Acompáñenme a dormir! ¡Acompáñenme a dormir! ¡Ves! ¡Buenos días! Ves, me tocó ir hasta la mesa para recoger la cámara y ya, y saludarlos. Y como están, ¿ves? Ves, miren que yo puse una alarma, pero no sé si no sonó o no la escuché. Pero me levanté re tarde, o sea, ya es hora de almorzar. Entonces le voy a pedir a mi mami que me pase el almuerzo acá, pues porque ya no alcanzé a desayunar, ¿ves? La vida confiable. Mami, ¿me puedes hacer el almuerzo, porfi? Gracias. Pues yo porque tengo pedazos y dormí re mal, yo no entiendo... Ah, de hecho, por eso, que no pedazos y así no probó. Gracias, mami. ¡Fue, fue, 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 acá! ¡Delhi! Amigos, por si ustedes no lo sabían, llevo las ensaladas. Uno. Dos. Mi familia siempre me pica como las carnes y los pollos porque soy muy torpe. Y no sé cortarlas, pero voy a aprender, se los prometo. Y papitas. ¡Delhi! Igual no crean que eso es lo único que como. Ahorita me voy a comer otros platos, pero esperen, voy a comer. Primero y ahorita les mando, porque, amigos, yo tengo hambre, aquí vuelve un poco feo. Ya me puse mi sudadera, entonces ahora vamos a entrenar porque hoy es día de cola. Kardashian, Kardashian, Kardashian. Estas son las ejercicios que más me duelen. Comenten si quieren ver mi rutina de ejercicio. Hay que estirarse un poquís, esperen, me voy a estirar. Bebes. Bebes, se me rompió el pantalón en la parte de adelante. Bebes, estoy en crisis, bebes. Bebes, estoy en crisis. Bebes, se me rompió la parte de adelante y ahora, ¿qué hago? Bueno, bebes, voy a hacer ejercicio dándoles la espalda para que no se me vea mi este. Me estoy teniendo aquí para que sepa, o sea, para que no se vea. Voy a poner música, pues, pero no puedo aquí, o sea, no les puedo poner, o sea, es música por copyright, pero yo entreno con música de Bad Bunny, entonces, suelta a la DJ, que no sea una canción con copy. Lo voy a hacer aquí para que no me vean mi cosa del pantalón. Vean mi gorrito, bueno, no lo pueden ver, pero es de Vimo. Luego de esto voy a bañar mis manitas muy bien. Y por último, me aplico un jaboncito que no sé si lo ven, que me lo aplico para limpiar mi carita e hidratarla. Entonces, ahora sí me puedo bañar. Bebes, los voy a poner encima de una toalla, pues, porque no me pueden ver bañándome. Que te haga para jugar, que no te podías enamorar. Y ahora me quieres cambiar. Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas tan igual. Me te haga la santa, el bebé no te encanta. Y ahora me quieres cambiar. Listo, bebes, ya me vestí. Vean, me puse un busito naranja y un overall negro. Y entonces, ahora me voy a maquillar. Entonces, hagámoslo. Bebes, tengo miedo. Bebes, ya me puse los lentes de contacto. Bebes, fue heavy. Antes de empezar, quiero decirles, no me vayan a juzgar, no me vayan a decir, ay, no te sabes maquillar, ay, si no se aplica así, pues así lo aprendí. ¿Yo tienes algún problema? Háblalo con mi asistente. La que no tiene asistente. Listo, de esta vez les voy a mostrar mi rutina de maquillaje diario natural. Por natural me refiero a no aplicarme nada en los ojos, pero echarme muchas cosas en la cara. ¿Ves? Es que últimamente estoy trabajando de maquillar más natural, porque me da pereza desmaquillarme, pero estoy fallando un poco. Bueno, lo primero que me aplico es este fijador o agua de rosas en toda la cara. Luego me aplico una crema hidratante, porque ustedes saben que yo sufría de muchísima acné, entonces yo me cuido mucho con cremas, con medicamentos y cosas así. Entonces me la aplico. Y luego, ahora sí, seguimos con este corrector verde que me lo aplico en mis granitos. Y ahora lo empezamos como a harto, que es para que se difumine, y luego le aplicamos nuestro corrector normal encima. ¿Listo es? Entonces aplicamos un corrector normal, el corrector que ustedes tengan. Aplicamos el corrector encima del verde y le damos toques para que se difumine con el verde. Entonces ahora sí me voy con toda ganar con la base. Bueno, yo tengo como una cosita de estas, entonces aplico ahí la base y la aplico con una esponjita a toquecitos por toda la cara. Ahora vamos a usar el corrector que usamos ahorita para aplicar las ojeras e iluminar algunas partes de la cara. Vean, lo aplico aquí, aquí una línea y aquí otra. Y dos punticos arribita. O sea, uno aquí bebé y otro aquí bebé. Como ustedes ven, mi esponjita tiene un lado plano, que es donde aplico la base, y un lado circular, que es donde aplico mi corrector. Y ahora después de hacer esto, vamos a aplicar el polvo traslúcido. Listo, mis bebés, después de esto vamos a aplicar el contorno, pero hoy voy a tratar de aplicar súper poquito porque me quiero ver más natural en el maquillaje. Entonces, mis bebés, yo uso esta brocha. Un poco pobre. Y ahora, bebés, lo que yo hago es que tomo un pomito de estos y le aplico el polvo traslúcido y me lo paso como para que quede más marcado. Entonces me lo paso de aquí a la... Vamos a aplicar con las sombras y como es natural, les voy a aplicar de un contorno. Y súper sutiles, bebés, como un golpecito así ya. Ahora me voy a encrestar las pestañas. Y ahora, bebés, vamos a retirar el polvo. Con la brochita del polvo, vamos a aplicar el fijador nuevamente. El highlight, yo lo aplico con una brochita así y no la que es como abierta porque a mí me enseñaron que es así. Lo hacemos como en toque rápido, como así. Aplicamos el rubor. Entonces yo lo aplico con esta brochita y es este rosadito. Con toquecitos así. Listo, mis bebés, ahora que soy regia divina mamacita, ahora voy a grabar unos TikToks. Ya metí el aro dentro de la ducha. Entonces voy a grabar unos TikToks ahí. Así que acompáñenme. No va a reafinar. Lo estaba logrando, lo estaba logrando. Bebés, corran ya mismo a mi TikTok, a Mara que linda, a ver el TikTok que publiqué aquí en el baño durante las 24 horas. Y comenten una ducha para saber qué vienen del video. Bueno, mis bebés, me queda todavía una hora aquí. Entonces voy a dormir porque estoy cansada, ¿saben? Entonces voy a descansar un poquitico y ya nos vemos. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse, darle un ultra like y comentar qué otro 24 horas les gustaría ver en mi canal. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales que van a salir en la pantalla ahora mismo. Mientras uso como si me estuviera sacando un lente. Chao, caticornios. Bye. Chau. 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 Chau.